El CFA Society Perú Está comprometido con estos valores, con estos principios Estoy absolutamente encantado de ser un apóstol y representante del CFA Institute Para apoyar este camino por ética y valores Cada uno de ustedes que está trabajando hoy en día está atrapado por la industria financiera Y el más ético y el más honesto que podemos hacer esta industria El mejor cada uno de ustedes será Y estamos acá promoviendo una carrera por los valores en el Perú Quiero agradecer a todas las personas que nos acompañan hoy día Y que sigan dentro de cada uno de sus círculos promoviendo la ética en el país Estamos muy agradecidos con todos los participantes Apoyando algo que es tan importante para nuestra sociedad En un momento que hemos estado con una coyuntura compleja en el país Creemos que es muy importante que todos participemos Mostrando que estamos a favor de los valores Es el momento de decir basta Hay que ponernos todos los ciudadanos de Perú Con mucha claridad Para decir basta a la corrupción Basta a la discriminación Y sí a la ética Y sí a la equidad de género Para darle a las mujeres las mismas oportunidades que los hombres ¡Gracias!